Rodolfo Friedman, gobernador del departamento de Guairá, anunció este jueves su alejamiento del movimiento oficialista Honor Colorado por estar en desacuerdo con el proyecto de la reelección impulsado por el sector cartista. A su vez, anunció su unión al movimiento disidente Colorado Añeteté, liderado por el senador Mario Abdo Benítez, quien agradeció la confianza del gobernador y su postura de no apoyar la reelección vía enmienda, calificando este hecho como un acto de violación a la Constitución. Las peleas del gobernador con dirigentes cartistas fueron escalando en las últimas semanas y Friedman lamentó que compañeros de su propio movimiento hayan conspirado en su contra, que les llevó a dejar una renuncia con una firma falsa para destituirlo de la gobernación cuando estaba de permiso fuera del país. Para La Nación, soy Angélica Jiménez.